La actual legislatura local apoyó de manera importante al sector salud, resaltó la presidenta de la mesa directiva del Congreso, Adriana Esther Martínez Sánchez, al explicar que siempre se buscó un mayor presupuesto para el sector salud. Desde el Congreso del Estado, los diputados, diputadas, diputada y como presidenta, pues aprobar estos presupuestos, pues decía yo, para las políticas públicas en salud, vengo a constatar y además soy testigo de que se está aplicando como se debe el recurso y dan más seguridad y asistencia social a toda la población veracruzana. Asimismo, la legislatura local, que fue presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso, comentó que también autorizaron la transferencia de centros de salud al INSS Bienestar. Para mí, la verdad, estoy muy contenta de haber estado en este transitar de la salud de los veracruzanos y hoy como presidenta del Congreso del Estado, seguir siendo testigo y constatar que todo lo que se aplica, el gobernador, el poder ejecutivo de todas sus políticas públicas, pues que están dando muy buenos resultados con hospitales nuevos. También a los trabajadores de la salud con basificaciones históricas que nunca se habían visto sus derechos laborales, está la verdad atendido el sector salud, CESBER y sobre todo el INSS Bienestar. Nora Hernández, RTV, Más Noticias.